Poder hacer estas paletas de brownie, necesitamos una taza de chocolate semi amargo, media taza de mantequilla, una taza de azúcar morena, media taza de harina, tres huevos, dos cucharadas de cocoa en polvo y fondant. Te acompaño, Francia, porque no me la pierdo. Sí, no se la pueden perder, ustedes síganos con los ingredientes esos que son súper básicos para un brownie. ¿Qué es lo que nosotros hicimos primero? Como se hace para cualquier tipo de brownie, lo primero que hacemos es derretir la mantequilla con el chocolate. El chocolate semi amargo es el que yo sugiero para que no quede muy empalagoso, pero si ustedes tienen el chocolate con leche, también queda bien rico. Entonces derretimos, yo dejo unos trocitos de chocolate que queden para que cuando se hornee, eso quede más humedito al momento de morder. Entonces es un contraste que yo le hago adicional. Ustedes pueden decidir si quieren colocarle los chocolatitos aparte o no. Entonces ya tenemos esto y aquí vamos... Eso nos mostramos, ¿no? Es una preparación previa que era chocolate y mantequilla. ¿En qué proporciones? En las cantidades están en la receta para que ustedes tengan una pieza de nueve cuadraditos, ¿no? En esa cantidad. Entonces... ¿Qué es lo que siempre te llevan, no? Así siempre. Entonces para que tengan eso también para contar sus letras del nombre, que es lo que siempre... Está bueno porque es una propuesta para emprendimiento también que está enseñando la gente, ¿no? Exacto, es una propuesta para emprendimiento. Las mamás muchos piden y a veces yo escucho, ¿no? Cuando me dicen, ay, lamentan cuando su nombre es Maximiliano, ¿no? Clarísimo. Maxi, ¿de qué no? Porque se cobra cada letra, ¿no? ¿Y no lo podemos poner Maxi? Bueno, pues no. Le ahorran. Entonces, ¿ahora qué es lo que hacemos? Colocamos nuestros huevitos, ¿no? Aquí vamos a colocar para esta cantidad tres huevos grandes, los ideales que sean grandes, para que le pueda quedar su masita bien tiernita. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Seguimos mezclando y ahora nos ayudamos con un batidor de alambre. Y aquí vamos a añadir azúcar morena. Yo le coloco también el azúcar morena, ayuda a que sea bien húmedo. Bien húmedo. Y también, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué te dice tanta cantidad de azúcar? O sea, el azúcar es el que hace el efecto de que quede esa costrita arriba. Entonces, un tip para que también lo puedan meter al horno y suba rápido el azúcar, es igual que se hace como con las tortas de merengue. Primero le damos un golpecito que sea un poquito más alto de calor, unos 5 a 10 minutos, dependiendo de la cantidad que estamos poniendo, y de ahí se le baja la temperatura. Por eso le pusiste también chocolate semiamargo, ¿no? Sí. Si no, pues muy dulce. Muy, muy dulce. Entonces, van a tener, si lo hacen dulce, van a tener garantizada su costra arriba, pero también ya el sabor no va a ser tan bueno. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Ya tenemos nuestra mezcla y aquí añadimos nuestra harina. Ya está cernida. Ustedes la pueden volver a cernir una vez más si desean. Lo que ahora tenemos también es nuestra cocoa. Esto acentúa el sabor del chocolate aquí está así amarguito. Es un contraste bien rico, la verdad. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Nos queda una mezcla bien espesita. Entonces, eso es lo que se busca también. Bien, entonces, en este punto también a los que son bien golosos, yo les digo si quieren colocarle chocogalletas. Entonces, eso también se ve... Se queda una galletita triturada más o menos. Ajá, se las pueden triturar, se las colocan ya al final. Está con la harina. Entonces, es así. Es una mezcla bien densa, bien espesita. Y esta mezcla la vamos a llevar, como les mencionaba, al horno precalentado a 180 grados. Pero, ustedes pueden ese ratito subirlo a 200, 205 a 10 minutos. Y después de eso, otra vez ya lo vuelven a bajar, ¿no? Para que no se les reseque. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llevamos a una placa, a nuestro molde. Este es rectangular, este es rectangular. Pero puede ser usted, como les decía, el cuadradito, ¿no? Entonces, vamos... ¿Me puedes ayudar empujándome? ¿Y si te ayuda a revolver o...? No, a empujar. Ah, ya. Entonces, lo empujamos así. Mientras más espesito nos quede, vamos a estar asegurados de que esto vaya a estar bien húmedo y tenga esa capita cremosa que uno siente, ¿no? Además, esto va a necesitar harina o manteca o con la mantequilla de la mezcla ya es suficiente. Con la mantequilla ya está enmantecado y enharinado. Ya. También ustedes pueden colocarle papel manteca. Ah, ¿no? Entonces, se facilita. Sí, vamos a colocarlo. Este está un poquito grandecito, pero es para mostrarles en qué se puede ir. También hay personas que le colocan papel estañado. Todo esto lo estamos aconsejando para que ustedes puedan tener un brownie bien húmedito, ¿no? Y el papel estañado se retira 10 minutos antes. Entonces, bueno, la idea es colocar esto, el consejo que les di, en el horno así, bien precalentado. Entonces, vamos a poner esto aquí y se nos va el horno. Entonces... Ah, no lo estiramos ni nada. No, no, los vamos a estirar, pero es que voy a mostrarles el modelo, cómo queda. Ah, ya, perdón, pero sí, sí. Sí, entonces, este lo colocamos acá y vamos a tener uno ya listo, que yo ya lo he traído acá para que nosotros podamos hacer. Ah, ya. Oye, Francia, nos cuida el tiempo de televisión, ¿bien? Es muy valioso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora aquí? Ya están nuestros browniesitos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar la parte plana, ¿no? La parte planita que tenemos acá y le buscamos el ladito, ¿no? Buscamos el lado de... Uno tiene que ir fijándose antes, antes de decorar. Fijamos cuál va a ser su ladito y es con el mismo cortador con el que hayamos cortado nuestros brownies. Vamos a cortar nuestro fondant. El fondant ya hemos realizado varias oportunidades aquí en el canal, en el programa, pero también ustedes, si desean hacerlo más ágil, pueden comprar lo que ya ahora lo venden. Claro, de hecho hay un video de clases magistrales de fondant en caso de que se haya perdido esta preparación, ¿no? Ah, sí, mismo. Este es el fondant que ya le pusiste colorante, ¿no? Ya está teñidito, ya está teñidito, entonces vamos a ir estirando. Si querés también puedo... ¿Sos qué tan bueno sos con las manualidades? ¿Querés ir haciendo la C? Por ejemplo, es súper sencilla. A ver, la C. La C, la C de cocinero. Te doy para que la hagas. Y yo voy a ir estirando mientras leen, creo que las redes sociales, que hay muchos mensajes. Claro, hay gente ya que está opinando en redes sociales, está mandando saludos. Ajá. ¿Y? Y su mamá de Mario. A ver. Está escribiendo su mamá de Mario, dice así, me gustaría verte ayudada en casa también, a ver si así ayudas también, dice. No, mi mamá es repostera, pues. Pero dice que nunca te ha visto ayudándole así, que le gustaría. ¿En cuántas veces hizo este bombón? Bueno, solo dice que está sorprendida de verte ayudar, colaborar, como en la casa. Y le dijeron, y dijo, ah, no, esto es lo mío. Como mi mamá me dice, en el programa cocinas, lavas, o así sería en la casa, debería ser. Así es, sigo con Francia. El pobre está sufriendo. Es que Francia primero me dice, Mario, te tengo una tarea, una responsabilidad, hacerme la letra C. La hago perfecta, hermosa, y ahora me dice, una vez la tengo, me dice que haga la letra B, ahí me la complicaba, pues, Francia. La tenés que igual hacer larguita, y después la doblás. Es como jugar con plastilina. Si ustedes, cuando eran niños, utilizaron bastante la plastilina, es lo mismo, solamente que esto es comestible. Hago una y después la doblo. Ajá, pero tiene que ser más delgadito, porque si no, no va a caber aquí. Ya, ya. Entonces tenemos que nosotros calcular. Ahora, síganme en esto, que es lo que yo he hecho para que tenga ese marquito. Por ejemplo, yo corté con este, y me acompañé con uno más pequeñito, y ahora ya tenemos nuestras piecitas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cortamos aquí, al centro. Entonces, ya ahora tienen el marco, ¿no? Entonces, así ustedes lo hacen más colorido, ¿no? Se ve más bonito. Pueden hacerlo también así, a mano, haciéndolo larguito y hacerle un marquito. Siempre se ve más lindo, resalta todos los colores. ¿Qué tal? Sirve como ve, ¿no? Sirve, sirve. A ver, vamos a ver. Aquí está primero, tenemos la C que hizo Mario. Esta la vamos a poner. La C me salió. La C salió, ¿no? Y esta es la B de cocineros bolivianos. También tenemos aquí. Pero el ánimo y las ganas que le pone Mario creo que es lo que importa, ¿no? Claro, hay que ponerle ganas. Entonces, ahora ya hacemos nuestro otro marquito. ¿Y qué es lo que hacemos? Ahora hay otra tarea, Mario. Estas cositas son las paletitas, las palitos de picolé. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Ya le coloqué con un poquito de silicona la moñita. Ya están listas, pero si ustedes prefieren, al final le colocan la moña para que no corra riesgo de mancharla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La cubrimos con un poquito de chocolate derretido. La mojamos la puntita y... Sí, y la ponemos al centro. Entonces, la vamos bajando con nuestro chocolate derretido. Entonces, vamos a procurar que siempre esté así bien liquidito y con el efecto de lo que se seca, ahí va a endurar. Entonces, y de esa misma manera, esa misma paleta, ustedes van a colocar, yo utilizo los mismos palitos, nos ayuda a que quede parejo. Y eso hay que hacerlo rápido antes de que se endure el chocolate, ¿no? También hay gustos, no hay gustos. Hay personas también que les gusta y queda muy delicioso bañándola completa la paleta. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? Puede ser de que al bañarla, estos bordes no queden parejos y no pare bien el brownie. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La colocamos inmediatamente, como decía Mario, para que no se seque y ya queda firme. Esta es la forma más fija y también deliciosa que queda. Pueden hacerlo con dulce de leche, repostero, uno bien espeso y también le puede prender bien. Solamente que corre el riesgo de que se derrita. En cambio, esto es bien duro. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos, que es con un poquito de agua, si tenemos, vamos a colocar la B primero. Quedó muy grande la B, ¿no? Dicen que parecía un 8. No, ya le tocó el 8. No, ahí está nuestra B. La vamos a colocarle un poquito de chocolate. Yo en mi caso, si no, también ustedes pueden colocarle un poquito de dulce de leche o agua. Es por estos riesgos de que se manche. Este riesgo es con el que lo estoy manchando aquí un poquito, ve, les dije. Pero, este, por eso también decía que la cinta vaya al final. Pero, bueno, más bien tuvimos cuidado en eso, pero está nuestra letrita. Pero no se nota. Ah, y como está bien grande la B, va cubriendo. Entonces, vamos a... Esta B de bullo, una B de bullo. Es malo eso. Yo le decía, si no, que haya hecho la I o la L, ¿no? Bueno, sirve si alguien cumple 8 años también, ¿no? Si sirve también, se la pueden llevar. Buen aniversario. Entonces, esta ya está terminada. Vamos a hacer... A mí ya me quedó esta así. Y justo está su C de Mario. Ya podés ir probando, si querés Mario, una. Podés ver, escoger, mira, este que está bien. Una C, no hay una M por ahí. De Mario, quiere comerse la M. Una C de cocinero, también me da pena comérmela. Va a quedar medio... Una S, pues, para que sea cocinero boliviano, tenés dos S. Una S, y es como si te comiera una punta S. Tiene que ser otra. ¿Qué está ahí, mira? Es azul. Que esté más humedito. ¿Cuál, cuál, la B? Que esté más humedito, no sé. Pero aguanta, ¿no? Aguanta, aguanta. Es que está en esta vestido. Ahí está. Entonces, vamos a ver qué tal, que pruebe. Esto se come, ¿no? El fondal se come. Claro que sí, el fondal y todo. Todo es comestible. Qué bueno es. Qué bueno es. Porque no es así. Es un sad duro.